¿Qué es el proceso de reglamentación de la reforma política? Vale la pena destacar varios elementos del proceso de reglamentación de la reforma política que este gobierno está con toda la intención de sacar adelante. En primer lugar, está puesto sobre la mesa el tema del voto preferente. Este va directamente ligado al tema de democratización interna de los partidos y de costo de las campañas políticas. ¿Por qué va directamente relacionado con esto? Porque en la medida en que se haga una lista cerrada o semi cerrada ya la proliferación de candidatos no es tan basta. Hay una disminución del número de los mismos y eso va directamente relacionado con el costo que en este momento es algo absolutamente abrumador. ¿Qué va ligado al tema de financiación de campañas? También está vinculado si debe ser parcialmente estatal, totalmente estatal y cuál debe ser el papel de los privados en esta financiación. A nuestro modo de ver, si bien debe haber un porcentaje mayor de financiación pública, es muy importante que la iniciativa privada, el empresariado, incluso el individuo tenga la posibilidad y la oportunidad de aportar financieramente a las campañas de los candidatos que considera valiosos. Hace parte de un ejercicio democrático y la empresa privada es honesta en su gran mayoría y sí vale la pena destacar que uno de los grandes temores, sobre todo en un país como Colombia, la financiación de grupos ilegales, éste se podría mitigar con mejores niveles de control y efectivamente que el porcentaje de financiación pública sea mayor. En cuanto a la democratización interna de los partidos, es muy importante que estos mismos tengan reglas claras, haya una serie de procedimientos, unas elecciones internas, primarias muy parecido a lo de Estados Unidos para poder elegir dentro de los militantes del partido, o bien sea abierto al público en general, la elección de sus candidatos. Otro elemento importante que está incluido en esta reglamentación de la reforma política o por lo menos entra a ser parte de la discusión, es la reelección de alcaldes y gobernadores. Si bien en principio ya existiendo una reelección presidencial puede tener una lógica, esto puede aplicarse de manera positiva en las grandes ciudades, pero el gran peligro son los municipios chiquitos, los más pequeños, las circunscripciones más chiquitas, donde los líderes locales, los gabonales, los jefes de la clientela a nivel interno pueden tener un control sobre la elección de los líderes a la hora de llevarse a cabo las elecciones. Esto todavía es un fenómeno persistente en la gran parte del país en estos pequeños municipios. También es importante destacar que si bien se va, si se acepta esta reforma, se aplique a partir de las elecciones de 2011. No antes ni sobre los gobernantes que hoy están en ejercicio del poder, porque esto trae consigo una serie de implicaciones a la hora de movilizar el voto, de tener injerencia sobre los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Se está planteando la posibilidad que en la segunda vuelta presidencial, si el primer candidato gana por un porcentaje mayor del 30% del segundo, no se debería buscar una segunda vuelta. Esto a mi modo de ver tampoco es acertado, porque pongamos el ejemplo de las elecciones pasadas, donde efectivamente hubo un porcentaje mucho más amplio del ganador versus el segundo. No obstante ello, el segundo tuvo 3 millones y medio de votos. El mandato ciudadano de ese liderazgo alternativo es muy valioso y debería persistir, es decir, tendría que tener la oportunidad de una segunda vuelta. Esto puede salir oneroso para el Estado, pero es muy enriquecedor e importante para la democracia y poder consolidar liderazgos que puedan ejercer su función o bien de oposición o bien de una alternativa de poder y de control del ejercicio del ejecutivo. Muchas gracias.